El chico de la madre Bueno, tiene parientes el chico Solo un tío que vive en el este Y claro, el padre, pero él no puede venir Oh, ¿y dónde vivirá el chico? ¿Se ofrece alguien a cuidarlo? ¿Ninguno lo quiere? Tenemos uno nuestro que cuidar Entonces tendré que ponerlo en una celda de mi oficina Hasta que llegue su tío Es aún tan pequeño Y ahora está solo Necesita un hogar, afecto Pero está marcado Tiene la mala semilla Y tarde o temprano saldrá a relucir No lo quiero con los míos Vamos, Sara No puedo quedarme más tiempo Sheriff Avise al tío del chico Yo lo llevaré a la ponderosa conmigo Está bien Ya está resuelto Esa flor Es muy bonita La mala hierba No la dejará hecha raíces Escucha Te quedarás en mi rancho Hasta que tu tío venga por ti Papá prometió venir a buscarme Y yo voy a esperarle Y no me iré con mi tío Bueno Está bien Vamos a buscar tus cosas Iré yo, espere Paz Está lleno de odio Ha sufrido demasiado Sí ¡Suscríbete al canal! Hola, Mary ¿Qué tienes ahí? Nada ¿Qué es un secreto? No es nada Bueno No tienes que mostrármelo Si no quieres Vamos a hablar un rato Señor Catwright Usted me dio de comer Y un sitio donde dormir Se lo agradezco Trabajaré para pagarle Puedo hacer... Oh, no, espera Óyeme, Billy No debes pagarme porque Somos amigos y Lo que quiero es que Confíes en mí No queda nadie más Que te cuide ¡Queda uno! ¡Papá! Tú bien sabes que Él No puede volver Yo aguardo que venga Mamá dijo Que papá prometió Venir otra vez Y lo hará Escucha Billy Hay muchas promesas Que son muy difíciles De cumplir Queremos hacerlo Nos lo proponemos Pero después ocurren Cosas que lo impiden Es que papá Prometió venir Y volverá Él no me iba a mentir Con una cosa así Y aguardaré aquí ¿Por qué se pondrá así? ¿No quiere que se le acerque nadie A hacer amistad? No sé yo Por qué se pone él así Si yo supiera eso Yo estaría preocupado Quita los pies de la mesa Oye, Joss ¿Cómo espera papá Que nos dominemos Siendo él tan cascarrabias? Bueno, Joe Eso le ha dado con la edad Me imagino que de joven Fue más amable Merezco que se burlen Pero ese chico Me tiene Preocupado ¿Cuándo vendrá su tío? No ha contestado aún De todos modos Algún día sabrá lo de su padre ¿Por qué no se lo decimos? Señor Carly Señor Carly Vení el planto A Hobson le pasa algo Señor Carly ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Chico malo, sí Chico muy malo ¿Pero qué te ha hecho? Llevarse el cuchillo de Hobson El grande ¿El de cortar carne? Yo verle Y decir que dármelo El decir no Usted quita el cuchillo Muy afilado Está bien Hobson Tranquilízate Voy a tener que castigar A ese chico Espera papá Déjame que le hable ¿No crees que le puedo hablar yo? No te creo incapaz Pero me parece que con nosotros Ya crecidos Has olvidado cómo tratar a un chico Pues Es verdad Ve tú Hobs ¿Qué? Ten cuidado tú también Dile ¿Encontraste el cuchillo de Hobson por aquí? No lo encontré Lo tomé Oh Anda, déjame verte tirarlo Tíralo No estuvo mal Es muy difícil Claro que lo es Ven y te mostraré por qué Lo que pasa es que esto Tiene un borde grueso aquí Otro afilado acá Claro Con eso se corta Eso es Es que este cuchillo Fue hecho solo para cortar carne No es un cuchillo indio No lo quería para tirarlo Sino para Tallar Tallar Oye ¿Quieres este cortaplumas? No, gracias Billy Esto no es un regalo Tienes que ganarlo ¿Ganarlo? Sí, Billy Es fácil Puedes ayudarme mañana Bueno Está bien Anda Tómalo, chico Puedes quedarte con él esta noche Te lo presto hasta que te lo puedas ganar mañana Trabajaré mucho Y otra cosa No tomes nunca lo que no te pertenece Llevaré el cuchillo a Hobson No, déjame llevarlo a mí Hobson todavía está furioso contigo Yo lo llevaré y tú después irás a verle y disculparte, ¿eh, chico? Está bien Si es lo que usted quiere Hobson Hobson Señor Hobson ¿Qué pasa a la chico Billy? ¿Y a qué venir tú a mi cocina? A traer tu cuchillo, Hobson Solo a eso El chico lo va al cuchillo Y tú, Hobs Lo va al buñuelo Muy malo Eso muy malo Tengo muchas cosas importantes que hacer, Hobson Adiós ¿Quién es? Soy yo, Hobson Un momento Se me ocurrió venir para enseñarte a usar la cortaplumas Estoy ocupado ahora, señor Cartwright Billy A ver dónde te cortaste No lo entiendo Billy Esto está de más Di tierra la verdad No quiero más bromas así Quiero ayudarte Y tú me pones obstáculos A ver eso Yo sabía que te habías cortado Por eso vine Debí haberte lo dicho en cuanto llegué ¿Te duele? No Traje una medicina para eso ¿Me arteras? ¿No te cortaste mucho? Lo que pasa es que una herida en el pulgar siempre sangra más Creo yo Quiero devolverle su cuchillo Oh, Billy, no fue tu culpa Fue toda mía Soy un idiota para entregarte un cortaplumas Sin enterarme de si sabías usarlo Yo le hice creer que yo lo sabía usar, ¿no? Todos cometemos muchos errores Pero sólo un verdadero hombre lo reconoce Quédate con el cortaplumas Aprende a usarlo Oh, gracias, señor Cartwright No, dos Si te sigue doliendo el dedo me avisas enseguida Billy ¿Tienes hambre? Sí Un poco ¿Qué te parece si vamos a la cocina y nos llevamos un par de buñuelos? ¿No se enfadará Hobson? No, no Hobson se ofendería de veras si yo no tocara nada antes de la cena Bueno Además soy más grande que él Oh, usted es más grande que cualquiera Vamos Eh, Hobson ¿Quiere ver una cosa? Sí, cómo no, Billy ¿Qué es? ¿Qué es? Son retratos de mis padres Detrás dice el nombre de cada uno Tu mamá fue preciosa, Billy Sí, esas fotos son lo único que es mío Además de este cuchillo que me dio usted Yo quiero que venga pronto mi padre para... Que te conozca Sí, Billy Pero quizá tarde bastante La guardaré Vamos ¿Vamos? ¡Vamos! 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 ¿Puedes venir ahora, Vance? No me oyó A ver si tienes algo con que quitarme esto No puedo caminar Estúpido Creyó que la cosa no iba en serio Toma, un cortafrío Con eso basta Sí Mira esto Aquí hay mucho dinero ¡Qué suerte! Podremos llegar hasta Sacramento No, Pike Recuerda El chico me espera No quiero que nos agarren por un chico Pike es mi hijo Iré a buscarlo Y luego seguiremos Y si después decides no volver por mí Tú conoces estos montes, yo no ¿Qué garantía tengo de que volverás? Guarda mi parte de todo eso Eso haré Te doy 48 horas Si no has venido, seguiré yo solo Y me quedaré con tu parte del dinero Yo volveré Claro que sí Quítate eso y la ropa Nos pondremos la de los que maté Luego buscaremos un lugar para esperarte No olvides el trato, ¿eh? Buenos días ¿Qué le trae por aquí, sheriff? No me diga que es época de elecciones ¿Dónde está el chico? Billy Oh, está pescando con us ¿Contestó ya su tío? No, pero hay noticias de su padre Se fugó con un tal Pike Los están buscando ¿Cuándo? Hace tres días Y ayer alguien asaltó una diligencia Y mató al cochero y al guardia Como a 30 millas de aquí ¿Los matarían ellos? Eso no se sabe todavía Solo sé que mataron a un hombre Cuando escaparon Probablemente irán a California Allí estarían seguros Eso es lo que yo creo Vance conoce bien este territorio Y puede escapárselos fácilmente Sí, hay tres caminos Por los que pueden cruzar la Ponderosa Vine a pedirles que nos lleven a ellos Está bien Nos prepararemos Gracias, les esperaré Llevaremos algunos hombres Adam Tú y yo Llevarán al sheriff Hasta el Paso Done Tardaremos un par de días Sí Oz, quédate con el chico Trataré de volver enseguida Que Hobson nos prepare comida Sí Oye, Hobs Hobs Pesqué otro El mejor pescador del oeste del Mississippi Ha Billy Billy Ha picado el pez más grande del mundo Oye, ¿de qué te ríes? Este es un pez muy grande No como esos Que son miniaturas No te rías Deja que lo saquen Nunca había visto un pescado como este ¿No estás enfadado, Hobs? No, no estoy enfadado Te dije que pescaría algo Aún con los ojos cerrados Oye, te diré qué voy a hacer ahora Te voy a tirar al agua con los otros peces Uno Dos Y tres Billy, si le cuentas algo de esto a Adam o a Joe Dejaré de ser tu amigo ¿O no se lo diré a nadie? Sí, yo lo sé, Billy Lo digo por oírte Descuida ¡Hoss! Ahora estoy contento Si fuera así siempre Lo será, Billy No se puede ¿Billy? ¿Billy? Hola, hijo. ¡Papá! He vuelto por ti. Cumplí mi promesa. Yo sabía que vendría. ¡Lo sabía! Cálmate. No hay tiempo. Necesito tu ayuda. Dime. Te voy a decir una cosa. ¿Puedes guardar un secreto? Sí, pero... Antes debo decirte a ti algo. ¿Lo de tu mamá? Ya lo sé. Me enteré por el camino. Yo hice lo que pude, pero... Lo sé. Oye. No le hables de mí a nadie, Billy. Nadie debe saber que he vuelto. Mañana por la noche me ayudarás. No duermas cuando duerman tus amigos. Espera un rato. Busca un caballo y llévame comida a la cueva, a la que tú y yo encontramos detrás del arroyo. ¿Comida a nuestra cueva? Sí, Billy. Quiero que me lleves comida allí dos noches seguidas. Luego nos iremos a California. ¿A California? ¿A California? Sí, tengo que irme. Papá. No me dijiste dónde estuviste tanto tiempo. Hijo, cumplí mi promesa. Te dije que vendría y vine. Sí, papá. Ten confianza. Después te explicaré. Te esperaré. Y recuerda, esto es un secreto. Billy. Ven, que tenemos visita. Hola, señor Sherman. ¿Cómo está? Bien. Hola, Orville. Hola, host. Le tengo listo el contrato, señor Sherman. Entremos. Sí. ¿Cómo va el negocio de la madera? Pues se puede mejor cada día. Esos árboles crecen más rápido de lo que podemos cortarlos. Me alegro. Seguiré construyendo edificios y los Tuff Rides serán los hombres más ricos de Nevada. Orville. Aguérdame aquí, ¿eh? No tardaré mucho. Hola, chico. Soy Orville Sherman. ¿Quién eres tú? Oh, aquí lo tengo. El sheriff nombró como a una docena de ayudantes más para ayudar a buscar al padre del chico. Sí. Me imagino que ahora culparán a esos dos fugitivos de lo que pase a cien millas a la redonda. Como siempre. ¿Qué dice el chico? Hace poco que él perdió a su madre. No me pareció bien decirle tan pronto la verdad acerca de su padre. Sería muy duro. Papá dijo que él huyó de la cárcel. No es cierto. No es cierto. Tu padre no es más que un fugitivo. No lo es. No lo es. Un asesino. Mentira. No es verdad. Tino. Dí que es un asesino. No. Tino. 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 Te hago comer tierra. No. Tino. Parto el brazo. Tino. Es un asesino. Tino. Tino. Orville. Me llamó mentiroso, papá. Si sigues portándote como un salvaje, te daré una paliza que la recordarás toda tu vida. Anda, sube al coche. Anda. Billy. ¿Te hizo daño? Digo que papá es un asesino. ¿Estás bien? Sí, no se preocupen. Yo lo cuidaré. Váyanse ustedes. Los niños a veces pueden ser muy crueles. Sí. Arre. Dijo que papá es un criminal. Y... Y que estuvo preso. Billy. Es cierto. Debí decírtelo hace mucho tiempo. Todos creen que viene para acá. Orville no me pudo ganar. Eso te enorgullece, ¿no? Nunca diré eso de mi papá. Billy, eh... No te diré lo que debes hacer. Eh... Solo te digo... Que no importa lo que sean tu padre y tu madre. Eres tú quien importa. Eh... Mi madre fue... Una mujer bonita. Pero eso no quiere decir... Que yo tenga que ser igual. Fíjate en lo feo que soy. ¿Entiendes bien, Billy? Lo que vale en verdad es lo que tú eres. No lo que fueran tus padres... Ni lo que tú oigas decir de ellos. Sea bueno o malo. Pero, ¡jo! Papá prometió venir a buscarme a mí. Cuando llegue... Sé que lo explicará todo. Ya lo verás. ¡Ay! Vamos a ver sus golpes. No quisiera perder... Un ayudante ahora que nos han dejado solo. ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nadie se interesó nunca por mi hijo Te lo aseguro Yo no tengo amigos ¿Ni uno? Ni uno Oye ¿No te parece mal Que yo diga que te quiero? No Dilo si quieres Así debe ser, Billy Yo te quiero a ti Vuelve ya, Billy Se hace tarde ¿Papá? ¿Qué? Dijiste que ibas a decirme ¿Dónde estuviste? No lo sabes Estuviste en presidio, ¿verdad? Y escapaste Billy Yo era inocente Pero eso No le importó a nadie Y me enviaron a prisión Se Sufre mucho allí, así que Escapé Y vine a buscarte Según lo había prometido Yo sabía que vendrías Tú hubieras hecho lo mismo por mí Claro En contra de todos En contra de todos Debes irte ya ¿Tienes que quedarte en esa cueva? Sí Pero mañana por la noche Tendremos bastante comida Y nos iremos, Billy Date prisa No quiero que sepan que saliste Volveré mañana, papá Déjame ir, Hoss Quieto, no dispararé a menos que me obligues No te acuerdas de mí, Hoss Soy Vance Allen Yo trabajé una vez con tu padre Te recuerdo bien, Vance Podrías decir que no me has visto No, no puedo Te acompañaré si te entregas Y trataré de ayudarte Ya una vez me acusaron falsamente Vance Se te celebró juicio El jurado te halló culpable Empeoraste las cosas Escapando de la cárcel Me iré a California No me conocen allí Iré atravesando estos montes No me verán ¿Qué va a pasarle a Billy? A él no puedo esperarlo Iré solo y luego tú lo mandas ¿Él vino aquí para traer eso? Sí, él es un chico bueno Hoss, si le explicas tú Él entenderá Vance, no lo rees inútil Andando Es que no entiendes Te enjaulan igual que un animal Tienes que comer cuando te lo ordenan Dormir y trabajar cuando ellos dicen No, no quiero ir allí otra vez, Hoss Mons 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 Buenos días, señor Carly ¿Alcanzó comida para la tolo? Sí ¿Y estaba buena, Hossin? ¿Se levantó, Hoss? Es no levantarse Hasta que oler el desayuno ¿Volvieron yo y Adam? No Bueno, yo tengo hambre Dame de comer Pero antes atiende mi caballo Oh, Hoss Creí que estabas durmiendo ¿Qué haces tan temprano? No Vance No pude hacer otra cosa Apuntó con su revólver Cuando lo vi yo disparé sin pensar Entiendo Sin duda vine a buscar a Chico y lo vio Se lo diré a Billy No, papá Lo haré yo Esto debo hacerlo yo mismo Billy Billy Está muerto Lo hiciste tú Lo siento, Billy No sabes cuánto lo siento Hoss, tú eres mi amigo Tú sabías que él venía a buscarme Lo mataste Es que no tuve más remedio Lo siento mucho, Billy Haría cualquier cosa por devolvértelo Pero no puedo Perdóname Te odio, Hoss Te odio, te odio Mataste a mi papá Te odio Tú lo mataste Lo lamento, Billy Tuve que matarlo Te odio Hasta, Billy Quisiera ser mayor Te muero igual que tú Te mataría Hoss Hoss, no No tienes culpa Hoss, déjame solo un rato El chico no sabía lo que estaba diciendo Hiciste lo que tenías que hacer Papá Papá Nunca tuve que hacer una cosa así Espero no tener que hacerlo más Jef Ni tuve tiempo de apuntar Solo apreté el gatillo No sé si no él te hubiera matado Eso quise explicarle al chico Fue en defensa propia Hoss, Bans Hoss, era un prófugo de la justicia Y tú actuaste de acuerdo con la ley No hay ninguna ley que Diga que yo tengo derecho a matar a un hombre, papá No soy sheriff y lo maté ¿Con qué derecho lo maté? Y dejé a un chico sin padre A un chico que tenía fe en mí Esto es duro, lo comprendo Pero no sé cómo consolarte Ahora, ¿qué puedo decirle yo a Billy? Confió una vez en mí, pero Con esto ahora Nunca más volverá a confiar en otro ser humano ¿Eso hiciste tú cuando Tu madre murió, Hoss? Creí que el mundo se me acababa Pero olvidaste La herida sanó Papá Aún siento sus puños golpeándome Y oigo Lo que gritaba Eso me duele Me duele más que nada Lo sé, hijo, lo sé Me senté aquí A rogarle a Dios que me ayude Que me diga Cómo debo actuar con Billy Éramos tan amigos Con este revólver lo hice Mira Tengo estas manos tan fuertes Que con ellas puedo levantar una res Y le gano peleando a cualquier hombre Pero con gusto me las cortaría Si pudiera revivir al padre de Billy con ello ¿Por qué Dios no me ayuda? Aún no sé qué debo decirle ¿Por qué soy solo una bestia? Una bestia Una bestia No le hables aún Déjalo solo No hay más remedio ¿Quieres que vaya contigo, Ross? No, gracias, papá Bueno Entonces iré a buscar a Adam y a Joe ¿Y el chico va? Él sí Quiere ir conmigo Billy Tenemos que irnos Tenemos que irnos ¡Sí! ¡A máximo! ¡ decir que la persona Nosotros fermaremos ¡Peque es ¡queros! ¡Sí! ¡Franque es ¡es Dejaré que los caballos descansen un rato Hace fresco Hola Me alegro de encontrar a alguien Tengo mucha sed ¿Qué le pasó? Mi caballo murió anoche agotado Me perdí ¿Quién era ese? Era Van Salen Uno de los Dos que huyeron del presidio El otro es un tal Pike ¿Y a ese lo encontraron? No lo sé Pues tiene usted suerte Lo acaba de encontrar No intente nada, levante las manos Y tú chico no vayas a gritar Oiga El sheriff tiene muchos ayudantes ahora Lo agarrarán Se equivoca Ahora sí me salvaré Tengo este dinero y... Y usted me guiará por estos montes Yo no los conozco Es usted el equivocado No le llevaré Hará lo que yo le ordene O mataría a ese chico ¿Qué? No soy cobarde como Van Salen A ver, ¿qué prefiere? ¿Lo hace? ¿O le disparo al muchacho? Corre, Billy Usted es el que necesito Voy a tener que convencerle Pero... Sea como sea me ayudará ¿Verdad? Es Billy Billy ¿Qué haces tú por aquí? Hijos Con el otro hombre Allá en el bosque ¿Qué otro hombre? El que... Estaba con mi padre ¿Dónde están? ¿Puedes llevarnos hasta donde están? Escúchame Ese hombre es un criminal Asesinará a Hoss Quiero que nos lleves a donde está Hoppers ¡Hoss asesinó a mi padre! Ese hombre hará igual con él ¡Ojalá lo mate! ¡No me oíste, Billy! Ten calma ¡Billy! 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 Oye, Hoss es mi hijo Para ti él es grande y fuerte Pero para mí no Yo sé lo que sentías por tu padre Lo querías A pesar de lo que fue Y él te quería a ti Y así es como debe ser Entre padre e hijo Eso me ocurre con Hoss, Billy Lo quiero también A pesar de lo que hizo Quiero a Hoss, Billy Es mi hijo ¿Entiendes ahora cómo me siento? Te... Te pido que le salves la vida, Billy Eres el único que puede Les llevaré Él le golpeó Golpeó Bueno, ¿basta con eso? Me va a guiar ahora, ¿verdad? ¿Qué? Me va a guiar ahora, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Quieto, boss! ¡Quieto! Por poco te mata Era bastante fuerte Me costó mucho trabajo, papá De no ser por Billy No te hubiéramos sellado Es un chico bueno Se fue Vamos a buscarlo No, espere Iré yo ¡Gracias! 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 Billy, no puedes pescar sin siquiera una caña ¿Estás vivo? Sí, estoy vivo, Billy ¿Mi padre? ¿Era igual que ese otro, verdad? Tal vez era igual, sí Pero todos nos equivocamos Y tenemos debilidades Billy Tu papá siempre te quiso Sí, cumplió su promesa, ¿no es cierto? Cómo no, claro Iré contigo al rancho, Jorge Hasta que venga mi tío Vamos Vamos ¿No, chico muy bien? ес及 10 chlor ¡Gracias! ¡Gracias!